Con sus precauciones, quienes esta mañana van a utilizar parte del circuito interior, el Boulevard Puerto Aéreo, la Avenida Santos Rumón, y es que tenemos un banco de niebla que incluso ha suspendido las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a la baja visibilidad. Por tal motivo se han suspendido los vuelos de llegada y de salida para evitar algún tipo de riesgo. Para quienes tienen programada una visita aquí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay que llegar con toda anticipación para evitar contratiempos. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.